Yo vi el golval y me ocurrió cómo pasa con la famosa flecha de cupido entre dos enamorados, ¿no? Yo no sabía lo que era. Y yo vi aquello y digo, yo quiero jugar a eso. Digamos que hago vida de deportista de élite, pero no gano esa cantidad de dinero. Pero vamos, no gano nada de dinero. Yo no me gano la vida jugando a golval. Me gano la vida pues con mi profesión de masajista. Títulos campeona del equipo de Sevilla, campeón de España en el año 2012. Subcampeón en esta temporada 2013-2014. Subcampeona de Liga. Bronze en el Europeo de Turquía del año 2010. La edad me ha dado muchas alegrías y muchas lecciones que aprender. De las victorias se pueden aprender que lo consigues gracias a la gente que siempre está a tu lado. Jugar solo no vas a ser nadie. De las derrotas te enseña que siempre hay algo más que aprender. Que en algo has fallado y eso hay que solucionarlo. A esa pregunta hace poco me la respondieron de un 20%. Lo mío fue una malformación genética durante el embarazo, mientras mi madre estaba embarazada de mí. Mi discapacidad, como la tuve desde el momento en el que nací, tuve la suerte de aceptarla y asumirla desde que tenía uso de razón. ¿Lugar para la lamentación? No. Y es muy fácil escudarse en no veo, no oigo, me falta una pierna, me falta un brazo. Pero yo creo que es muy bueno el tener una vida de decir, sí, me falta una pierna, ¿y qué? O sí, no veo bien, ¿cuál es el problema? Pero eso es hoy feliz como he vivido, con lo que tengo y con lo que soy. ¡Gracias!